Gracias, buenas tardes, así es, destacando que el Pleno de la Junta Central Electoral está compuesto por hombres y mujeres de mucha reputación. El presidente del CONET, Pedro Brache, aseguró que el apoyo de los partidos políticos al órgano comicial es fundamental, posición que fue asentida por el presidente de la AIRD. Nosotros a veces queremos que haya un 100% de aprobación de todos los partidos políticos, pero tal vez eso no sea posible. Yo creo que hay que conseguir un consenso de la mayoría y que se defina entre ellos, entre los partidos y la Junta, cuál es el método que quieren adoptar. Debemos respaldar la Junta, debemos en todo momento que reine un ambiente de confianza para que esas elecciones sean exitosas. Sin embargo, el presidente de la AIRD, Celso Juan Marrancini, destacó que es importante que la Junta Central Electoral se esfuerce en dar una imagen que refleje credibilidad. Obviamente tiene que haber un esfuerzo de la misma Junta en que eso sea así y de los partidos políticos para que se lleguen a los consensos necesarios, para que el proceso sea exitoso y también que recuerden que eso le cuenta al Estado dinero. Misma posición tiene la Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia, agrupación que este martes solicitó a la Junta la garantía de una buena administración electoral de cara al 2020. Con la demostración dada en las primarias pasadas, obviamente que ha dejado mucha confusión en el pueblo dominicano y bajo ningún concepto puede exigir que la población crea en ella cuando no ha cumplido con ninguno de los acuerdos que se habían establecido previamente con los partidos políticos. Fidel Lorenzo, quien preside la coalición, hizo la solicitud a la Junta Central Electoral a través de un documento. Esto es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.